¡Feliz domingo para todos! Este es el tercer domingo de cuaresma. Recordemos que los domingos tienen ciclos de lecturas. Por ejemplo, este año nos encontramos en el ciclo C, y el autor que más escuchamos es San Lucas. Luego vendrá el ciclo A, el año entrante, en que nos va a guiar San Mateo, y luego el ciclo B, de San Marcos. Sin embargo, el primer domingo de cuaresma tiene un tema común. No importa si nos encontramos en el ciclo A, B o C. El primer domingo de cuaresma siempre se habla de las tentaciones. Por supuesto, en el ciclo A serán las tentaciones de Cristo en el desierto, según San Mateo. En el ciclo B, las tentaciones según San Marcos. Y en este ciclo C, las tentaciones de Jesús, según San Lucas. Algo parecido sucede en el segundo domingo de cuaresma. La escena, en este segundo domingo, es la transfiguración. Ciclo A, Mateo nos presenta la transfiguración. Ciclo B, Marcos nos habla de la transfiguración. Y en el ciclo C, encontramos a San Lucas presentando su versión sobre esa escena bellísima. O sea que, el primer domingo de cuaresma siempre nos trae las tentaciones. El segundo domingo siempre nos trae la transfiguración. Pero ya estamos en el tercer domingo. Y en el tercer domingo, ya cada evangelio sigue una ruta diferente. Así, por ejemplo, encontramos en este ciclo C, un pasaje del capítulo número 13 de San Lucas. ¿A qué nos llama este texto del capítulo número 13 de Lucas? Es una invitación a la conversión. La escena completa es que algunos se acercan donde Cristo para contarle una noticia dramática, una noticia bien triste. Ha sucedido un accidente y en ese accidente ha muerto mucha gente. Una catástrofe. Es difícil saber qué era lo que quería la gente que compartía esa mala noticia. Lamentablemente, hay muchas personas que tienen un cierto gusto, yo diría un gusto morboso, en compartir malas noticias. Hay gente a la que parece encantarle eso, el ver malas noticias y el compartir malas noticias. Quizás porque cuando compartimos algo realmente trágico, damos la impresión de estar muy bien informados. O quizás porque nos gusta ver el impacto que nuestras palabras tienen en las demás personas. Sea por lo que sea, le llegan a Cristo con esta mala noticia. Pero Cristo no muestra mayor impacto y más bien nos da un par de enseñanzas que son muy útiles para el tiempo de cuaresma. En primer lugar, Cristo les dice que ese tipo de tragedias, las tragedias sucedidas en los accidentes o las tragedias sucedidas por crueldad del ser humano, no son necesariamente pagos por obras malas, por cosas malas que la gente ha hecho. Porque ya en tiempo de Cristo y también en nuestra época, hay algunos que consideran que si a alguien le pasa algo malo, debe ser como una especie de compensación, como una especie de factura que la vida le pasó. Como él hizo algo malo antes, entonces la vida le pasó factura y ahora le sucede algo malo a él. Esa idea de la retribución inmediata de nuestros males en esta vida, es una idea que estaba muy presente en la época de Cristo, y repito, tal vez también en nuestra propia época. Hay gente que cuando sucede una tragedia se pregunta, bueno, pero qué mal había hecho esa persona. He encontrado personas, por ejemplo, que si tienen noticias de una grave enfermedad, se preguntan, pero por qué me pasa esto a mí. Como diciendo, que le pase a otro es natural, pero que me pase a mí, yo no he hecho nada malo. Cristo nos saca de esa idea, nos dice, los que sufren esas catástrofes no son ni más pecadores ni menos pecadores que el resto de la gente. O sea, déjate de estar buscando explicación a las tragedias en términos de los pecados que la gente haya cometido. Pero la parte más hermosa del mensaje que Cristo nos da hoy es que nuestro Padre del Cielo, muy al contrario de la imagen que pudiéramos tener de un ser implacable que está buscando en dónde puede encontrar cómo acusarnos, Dios, nuestro Padre del Cielo, tiene una actitud de paciencia, una actitud de misericordia. Dios está buscando caminos para que su amor dé fruto en nosotros. Así que aprendamos para esta cuaresma. Quitar esa idea de que las tragedias son una especie de pago por malas obras pasadas y sobre todo agradecer y aprovechar en el tiempo presente la infinita ternura y misericordia de Dios.